en las calles en las calles hoy 14 de febrero vamos a preguntarle a la gente que opina respecto a los regalos se ha regalado a alguien alguna vez y luego ha querido quitárselo porque entiende que no vale la pena y la otra pregunta es que desearía usted que su pareja cambie o deje de hacer en este 14 de febrero vamos a la calle atento relajo ha regalado usted alguna vez a alguien y luego ha deseado quitárselo porque entendió que no vale la pena no le ha pasado tiene pareja actualmente que desearía que esa persona cambio deje de hacer está todo perfecto el amor es maravilloso dios le bendiga hoy 14 de febrero germán cree usted en el amor y bien ha regalado usted a alguien un día de los enamorados que luego desearía quitárselo porque no valió la pena ok herman de la pareja que usted tiene ha tenido usted que le gustaría a usted que esa persona cambia o deje de hacer todo perfecto usted le trabaja bien para que todo quede bien feliz día del amor y la amistad la persona después demostró que no se lo merecía él se lo pierde tiene el novio actualmente pareja no le ha pasado usted que ha regalado alguna vez y luego quiere quitárselo porque no vale la pena si me había pasado anteriormente pero ahora no me ha pasado los últimos años porque estoy con una buena pareja y ella valora cada cosa que yo le regalo que desearía a usted que su pareja cambie o deje de hacer que hacer no que no me cuide tanto porque ella me cuide demasiado y me deje trabajar tranquilo muy bien muy bien gracias si yo doy un regalo y la muchacha o la mujer que sea no me conviene y yo doy regalo yo se lo dejo regalo ya lo dio usted tiene pareja actualmente que desearía a usted que su pareja cambie o deje de hacer ahora como deseo suyo como 14 o deje de hacer que usted no le está gustando que lo que está haciendo me está gustando lo que está haciendo le está gustando muy bien perfecto ha regalado usted alguna vez y luego ha querido quitárselo porque no vale la pena se ha regalado pero ha regalado y ha pensado quitárselo por entonces qué pasa el quitárselo vale la pena porque eso no que ella valía entonces se repensar de ella tiene pareja actualmente no tenía pero ya de ser el pensado de ella que ella siempre pensaba que tu tiempo iba a estar regalando por ahora se le cayó el billete le cayó la hoja y también las flores faltará alegría en el corazón vivas donde vivas aunque tengas todo sin amor lo que está pasando el infierno con lo que está haciendo le está obligado a estar regalado por ahora se le cayó la hoja y también las flores faltará al le hace perder el el pito que ha hecho lo que está hecho por ahora se le cayó la hoja y también las flores faltará el lucha hasta donde las flores faltará el me quedaron se le cayó el pecado y así la hoja y también las flores faltará el